Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Te digo adiós, el más hermoso sueño de mi vida. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, quizá. Quizá no te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me llevo tu sonrisa dormida en mis recuerdos, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al sentirme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque, aunque toda la vida siga pensando en ti. Les comparto la letra de este poema que se titula Te digo adiós. Fíjense que la llegada de los europeos a lo que hoy conocemos como América, en particular, el arribo de españoles a Mesoamérica, fue parte de las grandes transformaciones que modificó el mundo en los siglos XV y XVI. Así, el arribo de europeos a América, produjo que los procesos históricos de dos regiones hasta ese momento sin contacto confluyeran. Con esto comienza una nueva época en la historia de la humanidad. La visión sobre el mundo cambió y a partir de este momento se puede hablar de una historia mundial. De esta manera, si pensamos en lo que hoy es México, la conquista y la colonización que se experimentaron modificaron el proceso histórico en curso e instauraron otro. Se inició un proceso de integración mundial, el cual se puede decir que representó el primer proceso de globalización, ya que permitió que se establecieran las relaciones entre las distintas regiones del mundo. Colonialismo o colonización son términos muy amplios, pero los podemos definir como cualquier forma de dominio político, económico o cultural de una región o un país por otra nación en cualquier época de la historia de la humanidad. La colonización a la que nos estamos refiriendo en este momento, en términos generales, consistió en el envío de población europea a los nuevos territorios, la explotación de los recursos naturales, el establecimiento de nuevas formas de organización organización política, económica y social, obviamente copiadas de Europa, la imposición cultural y religiosa, así como la explotación, el exterminio y la esclavitud de la población originaria. Se estableció un control de los países colonizados por parte de los países colonizadores denominados metrópolis. De esta manera, pobladores europeos se establecieron en todos los continentes como parte del primer gran movimiento migratorio de la llamada Edad Moderna. Debido a la lejanía de Europa y ante la necesidad de tomar decisiones tanto rápidas como urgentes, surge la figura del gobernador, que tendrá un gran poder y representará a la potencia colonizadora. En la nueva España, este gobernante recibió el nombre de virrey. Los tipos de colonización fueron dos básicas, colonias de administración directa y las denominadas factorías. A estos primeros modelos de organización de la colonización se sumaron con otros con el paso de los años como los siguientes. Número uno, compañías privilegiadas. Se trata de compañías comerciales que recibieron por parte de sus gobiernos permisos de explotación de un producto en una zona determinada. Número dos, protectorado. Modalidad que se aplica en territorios con una organización indígena y donde el colonizador no estaba especialmente interesado en la ocupación militar. La metrópoli respeta el gobierno indígena y este tiene plena libertad en asuntos internos, pero en política exterior está totalmente supeditado a los intereses de esta. El país colonizado acepta esta sumisión por presiones financieras y también militares, perdiendo así su personalidad jurídica a escala internacional y su carácter de país independiente. Número tres, dominios. El territorio se organiza con un gobierno de los colonos europeos que tiene una amplia autonomía en cuestiones internas, pero que debe someterse a las directrices de la metrópoli en cuestiones de política exterior. De esta manera, hacia el siglo XIX aproximadamente, al tiempo que algunos países consiguieron su independencia, nuevos procesos de expansión colonial se pusieron en marcha en busca de nuevas colonias en otras partes del mundo y con la finalidad de explotar sus recursos naturales. Los procesos de colonización intensificaron sobre todo el intercambio mundial de productos y de especies, tanto vegetales como animales, que vieron el proceso, que vieron este proceso extendido en su uso a otras partes del mundo. Para los pueblos colonizados, el proceso de colonización significó la imposición de una civilización distinta, una visión del mundo, una religión y unas costumbres, ideologías distintas, un proceso de mestizaje cultural que se impuso, incluso con la resistencia de la población, incluso con la resistencia de la población y dotó de rasgos particulares a la nueva cultura que fue producto de este mestizaje, como el caso mexicano. En este proceso, generalmente, la historia y los acontecimientos que suceden en los países colonizados son articulados desde el punto de vista del país conquistador. De esta manera, los colonizadores consideran que nuestra historia nacional está relacionada con la historia mundial y que al ser producto de esa interrelación, forma parte de la historia de Occidente. Dicho de otra manera, la historia de Occidente es también parte de nuestra historia. Y aquí podemos ejemplificar con el término eurocentrismo. Hay quienes consideran que la historia del mundo está subordinada y superitada a la historia europea, a la historia de Occidente, y que toda explicación parte de esa región, haciendo a la historia de Occidente, haciendo a la historia nacional, nuestra historia regional, o nuestra historia local, como si esta no tuviera características propias y obedeciera a la inercia de su propio origen, de su propio desarrollo y de sus propios procesos históricos. Pero bueno, este es un dilema, es un debate que no concluye respecto de las historias nacionales y la historia mundial. Hay quienes consideran darle mayor importancia a la historia mundial por encima de la nacional y quienes piensan lo contrario. Lo cierto es que ambas son importantes, tanto la historia mundial nos coloca a nosotros con el interés que debemos tener por ser parte de la humanidad y obviamente también nuestra historia nacional para identificarnos como mexicanos, construir un sentido de pertenencia, un sentido de identidad y conocer los procesos históricos históricos de nuestro país. Esta semana estudiamos este tema que lleva por título Colonización e Historia. El aprendizaje esperado es el de reflexionar sobre la relación entre la historia nacional y la historia mundial. Yo les agradezco el que me permitan ingresar a sus hogares a través de esta aplicación. Soy el profesor Alejandro López y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.